Eso, eso te iba a decir yo, ¿cómo para transfusión? En más de su lado. Pensaba que me estabas diciendo a mi hijo, ¿qué rastro dejé? ¿Recuerda en la frente o no? ¿Ahí? Más o menos, apunta más o menos a... ¡Ahí! ¡Ay, homea! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ahá! ¡Ay, me cansaste! ¡No te ríos! ¡Ah! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Ah, bonito sombrero. ¡Niet! 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 Me sigo levantando mente, es que usé. Me sigo levantando, es que me sigo levantando. Me sigo levantando, es que me sigo levantando. Me sigo levantando, es que me sigo levantando, es que me sigo levantando. 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 No, no, no. No, no, Tizina. No, 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 no. Yo ya le dije antes que Tizina prácticamente antes de un cabra manteza. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no. No, no. No nos podemos llevar bien. No, no, no. No, no, no. 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 No le recuerdo que los árboles son mis mejores amigos. Bueno, pues disfruta la tala. Sí, sí, sí. Dios mío, ¿y esto? ¿Por qué tengo madera aquí? Nos vendrá bien. Uy, espera que mis errores... Totalmente me he recibido. ¿Te das cuenta de la descompensación que hay, no? No vale esto. ¿Quién sabe? No vale esto. Lo he llevado. ¿Qué tienes? Kiron, cáselo. Mirad open, mirad open... Kiron no hace falta, de verdad. ¿Seguro? ¿Hacen por cien seguridad? Kiron, ¿te crees? Me alegro de ver la mejor cara. Está claro que... ¿En serio? No, no, Kieron, 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 Kieron. Kieron, tranquilo. Kieron era broma, era broma. Tranquilo, tranquilo. Es un juego, es un juego. Eso, Kieron, pero... Kieron casi quiere apuntar el juego, pero... Siempre. Con Kiran no sé yo si jugar, ¿eh? Eso, fue la traición. Para llegar de una cosa, te prefiero que Kiran se deje. ¿Ah? No, no estoy segura. Eh, ¿qué querrás? Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, está. Ah, bueno, sé que no sé que tenemos comida. ¿Quieres tú la primera casa o...? ¿Cómo que caída? Ah, no sé. Me lo esperré a lo mejor. Ah, pff. Ah, pff. Mujer. Ya se potraaa... En mi cabeza erró... No funcionó perfectamente. Es que yo no tengo arco. Ojalá tener arco, pero no tengo arco. Ya sé que quieres comer, pero ven, vamos. Si tuviera que catalogar, este bicho con... De una a tres estrellas es tres estrellas de un flechazo. Eh, bled. Está muy bien, ciertamente. Aguanta. Aguanta. ¿Puedo? 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 Me voy a poner aquí la comida para aquí, no cerca del puerto. Mira, come. Voy a refugiar esto por aquí también, por si acaso. O si le diese por comer también. Mira, mira, ¿qué estás aquí? Mira, estoy despejado. No, no vayas de allí, por favor. No, no vayas de allí, por favor. No, no vayas de allí, por favor. Venga, come. ¿Cómo? ¿Quieres comer? Estás hinchado con los humanos antes, ¿eh? Eh, daré por hecho que ustedes gruñidos, ha sido una... una puta. Ve, a explorar. Buena casa. ¡Aplíate! Rosely Dejemoslo en que Prácticamente necesitaría Un pelo de cisto Para que irme al suelo Se lo agradezco ¿Vale? ¿Vale? Ok, ¿de qué es que cuando me miras Te voy a hacer la tutela? ¿Se da que se la dura también? Estoy totalmente sincero Ni siquiera Yo lo tengo Muy claro Simplemente Ocurre Sin más Es No sé Es Una sensación Ciertamente rara ¿Por qué no es Estás hablando muy bien? ¿Qué es eso? 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 ¿Qué es eso?